El Festival Brinca Brunca es un espacio diseñado para el intercambio artístico, cultural y para fomentar el desarrollo. Se busca que los grupos y los participantes mejoren sus habilidades en diferentes disciplinas por medio de los talleres, con personajes de mucha experiencia y también con mucho talento que estarán de visita en San Isidro del General. Bueno, es un festival de las artes circenses, lo vamos a realizar del 6 al 12 de julio y la idea de este festival son dos cosas básicamente. Una es que se van a ofrecer talleres de acrobacia, de malabares, de danza, de hip hop, graffiti y para que los jóvenes que estén interesados o chicos, chicas, adultos, todos los que quieran tomen los talleres y la segunda parte del festival es que vamos a hacer presentaciones en diferentes lugares. Entre los días 6 al 12 de julio, el Circo Fantástico estará ofreciendo talleres para capacitar en acrobacias, en bailes como hip hop, malabares y danza. Aparte de estos talleres, el circo estará realizando sus presentaciones en Cocorí, Hogar Ama en San Francisco de Asís, el Complejo Cultural, el Parque de San Isidro del General. La Noche del Fuego será un espectáculo que se presentará el viernes 10 de julio y la fiesta del festival el sábado 11 de julio. Los talleres serán de lunes a sábado. Entonces la idea es un poco tomar talleres para capacitarse y la otra parte es disfrutar de espectáculos. Tenemos invitados de muchos lugares. Circo Fantástico fue creado en el año 2001 en San Isidro del General, en el cantón de Pérez Celedón. San Isidro del General estuvo muy impactado por los cambios socioeconómicos de los años 80 y muchos se pasaron a vivir a áreas marginales. Esos barrios no ofrecían ninguna oportunidad de emplear el tiempo libre en una forma sana y creativa. Algunos de estos barrios en el cantón son Cocorí, Tierra Prometida, Pavones, San Andrés y Los Chiles. Por estos problemas y como una solución más, el proyecto del circo empezó a motivar a jóvenes y a involucrarlos en aprender diferentes artes para mostrarlas y sacarlos de otras actividades no sanas. Con el tiempo, el proyecto creció, no solamente a nivel cantonal, sino que esta agrupación recibió invitaciones del Ministerio de Cultura y Juventud en San José o de la Universidad de Costa Rica. Para más información pueden visitar la página brinca-brunca.himdo.com barra programa barra día a día.